Estar siempre fashion es celebrar, celebrar un nuevo estado civil, un título profesional, un cumpleaños, pero siempre celebrar. Y saber que esa celebración la podemos expresar también a través de nuestra indumentaria. Por eso está con nosotros Sandra Monsalve, bienvenida. Mil gracias Bea y feliz de estar aquí contigo compartiendo en este momento. Qué rico. Sandra, tengo una inquietud. ¿La gente dejó de vestirse para celebrar en tiempos de COVID-19 o sigue diciendo quiero mi vestido nuevo? Claro que sí, la gente sigue celebrando porque a pesar de que estamos como en cuarentena y estemos como aislados, las fiestas siguen, las celebraciones siguen, no podemos perder esas fechas especiales para todos los eventos. Entonces la idea es que sigamos celebrando porque la vida continúa. La vida sigue y además queremos tener las fotos también como recuerdo para compartirlo. Sí, así es. Es algo muy curioso porque las personas dicen no quiero aplazar mi matrimonio, no quiero aplazar mis grados, no quiero aplazar mi fecha de cumpleaños. Entonces, ¿qué hacen? Hacen las celebraciones en sus casas, invitan a todos sus familiares a través de las redes sociales y ahí celebran sus fiestas. Bueno, Sandra, entonces mostremos cuáles son esas opciones de vestuario para las personas que dicen en la casa, me pongo linda, me produzco, como decimos coloquialmente, me voy a emperipollar porque estoy celebrando y es una ocasión. Claro que sí, así es. Por ejemplo, las fechas de cumpleaños o los grados, estos vestidos quedarían perfectos. Estás en tu casa, te pones linda, te maquillas, te organizas, estás perfecta para recibir a los invitados que van a estar viéndote por las cámaras y estás celebrando tu fecha especial. Podríamos decir, porque veo todos los vestidos cortos, que los largos quedaron desplazados un ratico, esos que tanto nos gustan por estos cortos para esas celebraciones. Bueno, el corto nos hace un poquito más casual, pero no quiere decir que solamente nos vamos a poner el corto, porque el largo también es válido. Lo importante es que ya lo sepamos llevar, que de pronto vamos a usar ya unos tacones no de tantos brillos, sino un zapato, un color nude que nos conviene con todo, algo que sea más práctico para el día. Este me resulta muy llamativo, porque pensando en esos formatos pantalla, en los que nos vemos hoy, no solo en las fotografías, sino en los videos, entonces este que además te enmarca la cara divino al dejar desnudo en los hombros, precioso. Ese es hermoso, porque el cuello bandeja, lo que tú dices, hace ver el cuello más lindo, más estilizada. Sí, perfecto. Y mira, para las bodas, por ejemplo, me parece muy curioso porque las novias dicen, no quiero aplazar mi matrimonio, entonces ellas tienen las dos opciones, o el vestido corto, como lo vemos acá, o el vestido largo. Entonces, ella perfectamente se organiza para su boda, está linda, se hace toda su ceremonia como tal a través de las casas y a través de las redes sociales. Hemos visto muchas ceremonias en las casas y se comparten a través de redes sociales para los amigos. Y sí, digamos que cabe la palabra más relajado en términos de estas piezas para matrimonios, aunque está el encaje y está el color blanco. Sí, está el encaje, está todo el tema de ser algo romántico, porque la novia busca como ese detalle, y en los vestidos un poquito sutil, como el que vemos ahí en el maniquí, que tiene su toque aquí de brillos, entonces algo sutil. Y finalmente, para finalizar, Sandra, estas mangas espectaculares, protagonistas que dicen, fíjense en mí, por favor, mírenme. Así es, ese es un vestido en negro, que el negro es algo muy clásico, pero el protagonismo lo va a llevar las mangas, así es. Sandra, muchas gracias por la compañía. No, a ti por la invitación y feliz. A pesar de todo esto, seguimos celebrando y que sigamos continuando con toda esta moda y con toda la belleza. Y a ustedes, muchas gracias por seguir creyendo en la moda cercana, por decir que están siempre fashion, pero además por celebrar y celebrarse a través del estilo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!